¿Qué nos acoge en este viernes de Semana Santa? Mientras continuamos viendo los azotes que recibe este señor que representa a Jesucristo camino al Calvario. Cristian, los actores actúan, pero se contagia el pueblo. Mira, todo el mundo grita, piedad, ya no... Creo que esa es la actitud más linda, ¿no? Ya no violencia, ya no agresividad, ya no mentira, basta, ¿no? Hay alguien que dio la vida y basta, ¿no? Creo que ese es el mejor testimonio de este Jesús que nos enseña a aceptar la cruz. Porque cada persona cargamos con una cruz. Lo más importante es abrazar esa cruz para que sea redentora en nuestra vida. El mensaje también que trae la Semana Santa en estas fechas. Aceptar la cruz que llevamos, pero no solos, porque sería un caos. Llevar la cruz siempre con Jesús. Seguir los pasos del Maestro. Llevar la cruz con dignidad, Cristian. Que a veces eso... Por eso viene la desesperanza, ¿no? El desaliento. Y creo que esa actitud no es la actitud del cristiano. La actitud del cristiano es llevar la cruz con dignidad. Porque es una cruz redentora. Hermana, hablando de cruz, ¿todos llevamos una cruz a cuestas, no? ¿Cómo? ¿Cómo llevamos una cruz? Todos llevamos a cruz a cuestas. Todos. Creo que nadie puede decir, yo no tengo una cruz. Pero hermoso. Llevar la cruz para algo, ¿no? Jesús llevó la cruz y terminó en la resurrección. Nosotros también llevar la cruz para... Para vivir en nuestra vida esa resurrección. Hermana, terminan los azotes. ¿Y qué es lo que continúa ahora? Lo van a entregar ya la cruz. Ya le entregan la cruz. ¿Se puede sentar? Así es. Comentaba que aquí es en la parte donde se le entrega la cruz. La cruz para que Jesús se acargue y camino al Calvario, por el camino de la amargura, ¿no? Es ahí cuando encuentra a las mujeres que lloran. Y son mujeres que han seguido al Maestro, ¿no? Discípulas del Maestro. Y Jesús cuando alza la mirada y se encuentra con la mirada de ellas, ¿qué les dice? No lloren por mí, que eres prendimiento grande, ¿no? Lloren por ustedes, lloren por la humanidad. Y en este camino al Calvario también se encuentra con su madre, que es otra cosa maravillosa, ¿no? Otra experiencia, otro momento bíblico muy grande, ¿no? Esa madre que le dio la vida, ¿no? Le dio, acompañó su misión con tanto amor y ve al hijo destrozado, ¿no? ¿Qué puede pasar o qué puede pensar o qué puede sentir una madre al ver ese tipo de ser? ¿Qué podrá sentir, Dios mío? El dolor más inmenso, ¿no? Y él recordó, ella recordó las palabras de Simeón que un día, cuando fueron al Templo de Jerusalén presentando, le dijo Simeón, María, siete espadas atravesarán tu costado, ¿no? Los siete dolores. Ella sabía que ser madre de Jesús no era cualquier cosa. Ella sabía que ser madre de Jesús no era cualquier cosa.